Hola, madrina. ¿Cómo vas? Hola, amor. ¿Qué tal? Ay, aquí todavía un poco lenta hoy. A veces se me acumulan los clientes. Bueno, poco a poco vas a ir cogiendo el ritmo, ¿no? ¿Qué pasó? Úrsula y Samara, que ellas escribieron la nota. ¿Pero cómo se enteraron de lo de Felipe? Ay, no, no se enteraron. Si no, no estaría acá parada. ¿Entonces? No sé, supongo que por mi actitud. Uy, esas dos son, la verdad que... Ay, que no entiendo, madrina. ¿Por qué Felipe no se comunica conmigo? Ay, amor, de repente no le entregaron el recado. Él es el hijo del alcalde, así que debe tener muchos recursos a su alcance. No te desesperes. ¡Sorpresa, sorpresa! ¿Así que haces tu elegante centro de trabajo? ¡Qué envidia, hermanita! Hemos venido de visita. Y ha comprado unas cositas, ¿ah? Así que, ¿qué les parece? ¡Ay, que nos den huevo! ¡Y paz! Leche y leche. Ah, pero también quiero crema para depilar. Eso es bueno, sí. Sí, la máquina de pintar también para... Ah, yo quisiera tierna. Chocolate. Chocolate. Eso a la vez se le gusta al chino. Ah, también pinza. A tú. Sí, también. Se le sacó el filo a las pinzas. Y arroz integral, por favor. Arroz integral. Sí, y arroz normal también. Unos chisitos, no. Bien, eso es todo, ¿no? Sí, creo que sí. Sí, por hoy. Muy bien. ¿Cuánto sale la cuenta? 280. Perfecto. Me lo apuntas y ya después me cobras, ¿no? Supongo que hay delivery, ¿no? Que lo lleve ella a la casa. No, no hay delivery. Ay, qué pésimo servicio tiene esa, Adam. Chicas, lleve. Ay, pero hola, para cargar. Hermanita, llévalo. No, no, no. Ay, muchas gracias. Ay, mira, mira. Tu atención al cliente deja mucho que desear. Desaño. Mejor les hubiera dicho que trabajara en un banco de sangre. Inaudito es eso, no lo puedo creer. Ya llegaron. Ah, bueno. ¿A ti te parece esta la hora de la llegada? Estuvimos esperando una mercadería, se nos hizo tarde. No lo puedo creer, Daniel. A ver, no tendiste la ropa, no lavaste la ropa, y el baño en la peluquería está hecho una porquería. Como tú. Mis sábanas están asquerosas. Como tú. ¿Y no podías recogerlas tú? Y Daniel me prometió que me iba a hacer los callos. O sea, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Ada? ¿Por qué quieres alejarla de su hogar? De los seres queridos que la quieren y que le tienen tanto amor. Por favor, Maldina, es mi primera semana en el mercado. ¿Acaso me ibas a ayudar tú o tus hijas? No, no hay forma. ¿Me preguntaste? ¿Me preguntaste en algún momento? Maldina, ¿me vas a ayudar? Yo te hubiera dicho que no, pero al menos me hubieras preguntado. Bueno, te necesito que te quedes en la casa mañana. Señora Maldina, yo ya soy mayor de edad. No tengo por qué pedirle permiso a usted. Si mi madrina me necesita, ahí voy a estar. ¿Qué cosa? ¿Qué? No puedo creerlo. Una señora está pumbosa. No puedo creerlo. No. ¡Mira! Mira lo que estás haciendo. La estás convirtiendo en una terrorista. Mamá, jamás se ha hablado así. Es la primera vez que lo escucho de esa forma. Un idiota. Es una atrevida. Contratamente. ¿Se desubicó? Estoy afectada. Muy afectada. No, mamita.